¿De qué color es la página que tú ves cuando estás solo en tu casa? A ver mi brother, yo quiero que tú me digas con sinceridad ¿De qué color es tu página favorita cuando tú estás solo? Negra con roja Negra con rojo ¿Por qué? Porque ahí hay, también hay atletas buenas Hay buenas cosas ahí Sí, claro Específicamente, ¿qué hay de bueno ahí en esa cosa? Unas curbotas así, de anchas así Se ve de todo, se ve de todo ¿Con qué frecuencia tú la ves? Yo, unas tres veces a la semana ¿Estás seguro? Sí Segurísimo Porque estoy desnutrido ya, pues no tengo que hacerme la p*** Porque más flaco me pongo Dime tú con sinceridad aquí entre nosotros dos, que nadie más escuche ¿De qué color es tu página favorita cuando tú estás solo? Porque ahí salen unas actrices, ve, pechuga, así ve, guau, ¿sí me entiendes? Sí, unas actrices bien bonitas, bien blanquitas, rosaditas por ahí, ¿sí me entiendes? ¿Pero con qué frecuencia tú utilizas esa página? Unas tres veces al día ¿Cuántas veces a la semana? Siete días a la semana ¿Tres por siete cuánto es? Mmm, yeah Uno ¡Veintiún veces por semana! ¡Oh my God! Oye, por con razón que tú estás así, mi brother ¿De qué color es tu página favorita cuando tú te vas al baño? Al baño no, en el cuarto ya ¿Qué color es tu página favorita? El azul, pues ¿Tú utilizas la página azul? Claro ¿Qué razón es esa? Más se encuentra contenido ahí Es donde más se encuentra contenido ¿Por qué específicamente te gusta esa página azul? Por la cantidad de selecciones que hay No tienes gafas puestas Ah, porque ya Tú como que te pareces un cantante Como que yo he visto esa cara yo antes ¿De qué color es tu página favorita cuando tú estás completamente solo? Arranjado El tema se conoce en todas las páginas El azul, todita se conoce Hay que ser internacional Ya ve Unas palabras para toda la gente que le encanta la página naranja Que dejen eso, dejen la mala vida Y dedíquense al deporte Espera, hagamos una pequeña pausa para darte una gran recomendación Y de ahí continuamos viendo el video ¿Quieres saber cómo ganarte 3 dólares para que los puedas utilizar en una recarga? Pagárselo a alguien, comprarte algo o incluso tenerlo en tu mano La aplicación se llama DeUna Y es una aplicación de Banco Pichincha Que te sirve para realizar pagos Y también cobrarle a la gente que te está debiendo Descárgala desde el Play Store si eres Android O desde el App Store si eres iPhone Una vez que la hayas instalado y la hayas rellenado con tus datos personales Ahora sí te enseño cómo ganarte los 3 dólares Aquí donde dice Ingresa un código promocional Le vamos a dar clic allí Y en la parte de abajo vamos a ingresar el código promocional Que está en el primer comentario fijado Y luego le ponemos validar código Para que puedas recibir tus 3 dólares en tu cuenta Esto es muy sencillo Primero tienes que hacer un pago de 3 dólares a cualquier persona Pero si tú no tienes a quién pagarle porque no le debes a nadie No importa Prestáselos a alguien Y luego te lo pides que te lo devuelvan Por aquí mismo por la aplicación DeUna De esa manera ya se registró como que has pagado Digamos como que has pagado Y listo, recibiste tus 3 dólares gratis Y mira la notificación que me acaba de salir Felicitaciones, ganaste 3 dólares por utilizar DeUna Genial, ahora sí recibí mis 3 dólares completamente gratis Sin mucho esfuerzo Únicamente poniendo el código promocional que está aquí en el primer comentario fijado Si no lo pones, créeme, no vas a recibir absolutamente nada Esto solamente funciona con códigos promocionales nada más Así que obtén tus 3 dólares ahora mismo completamente gratis con DeUna De Banco Pichincha A ver mi rey, cuéntame Yo quiero que tú me digas ¿De qué color es la página que tú utilizas cuando tú estás completamente solo? La de Netflix ¿En serio? Sí, uno es sano, uno es sano Muchacho sano Un ejemplo para la humanidad, ¿verdad? Un ejemplo, dice Muchacho Ustedes me han conectado todo el día En el curso En el baño Página azul nomás ¿Una página azul eres tú? Página azul de este muchacho malcriado Mira, haga que le ponga la mano así Haga que le ponga la mano así Se dice pajas lufales A ver, es verdad A ver, ponme la mano así Vamos a tristeza A ver, ponme la mano así A ver, ahí, ahí Vamos a ver Acércate, camarón Vamos a mojar la mano así Es verdad Uy, no, no Es verdad Es verdad lo que dice este man Es verdad Yo te quiero preguntar algo Algo así en corto Llegó la esperanza Que todos queremos ¿De qué color es la página que tú ves Cuando estás solo en tu casa? No entiendo la pregunta ¿De qué color es la página que tú ves? Blanca ¿Cuál es esa página blanca? Que no veo Claro, dale más la pregunta O sea, dale más claro Para que tenga sentido Y él acoja Claro, verdad No es cierto A ver, a usted le puedo preguntar A ver No, no, no ¿Le puedo preguntar a usted? Sí Espera, que usted me entienda No, no, no ¿Por qué no? A ver, vete, ñaño, tú A ver, el del tic nervioso ¿Cómo es eso que tú tienes un tic nervioso? Es un tic ya, pues, de nacimiento Bueno, cuéntame ¿De qué color es tu página favorita Cuando tú estás completamente solo? La naranja, la naranja ¿Por qué? Ya, pues, porque tiene mucho contenido variado Y pura De otros países, pues Blanquita ¿Las negritas? Ahí, por ahí ¿Un consejo para la gente que disfruta de esta página? No, muchachos No mucho Porque después le da un tic nervioso ¿De qué color es la página que tú utilizas? Ahorita, ahorita Hablando ahorita El rojo y negro Es que Netflix Porque yo me veo una película Ahí cagado Me pego un cague Riquísimo Una película No, o sea que cuando tú vas al baño A pegarte tu cague Te pones a ver Netflix Ya sabes ¿Cuánto dura ese cague, entonces? Todas horas dura ese cague ya ¿Pero qué dices? ¿Qué caga de la libra, entonces? De una ¿Cómo tú cagas soga? Lo que se venga Ahí depende de lo que coma yo Y ahí cuando ya me sobra tiempito La página naranja por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene buena la naranja? Porque la que hablan ahorita La azul es muy casera La naranja Hay mucha película La mejor, pues, ¿sabes? ¿Tiene el malo lo casero? Que no sé Muy, 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 muy obligado No sé Pero a mí me gusta que Haga más trama Se meta en la nota, ¿sabes? Un consejo para toda la gente Que ve la página naranja Estoy bien Que sigan así Porque no hay exceso Pues ya sabes Si no seas flaco como yo No sigan así ¿Qué es lo que mi brother? ¿Tú cómo te llamas? José Lino me llama José Lito Así como José Delgado Ajá, como José Delgado Ardemencia, como sea ¿De qué color es la página que tú ves Cuando tú estás solo en tu casa? Blanco ¿La página blanca? YouTube Maravillosa jugada No me vengas a decir que ves YouTube Tú sabes a qué tú ves Yo me refiero A ver, ¿de qué color es la página? No, es que yo no consumo eso ¿Qué consumes tú? Yo consumo nada más Puro juguito de naranja ¿Tú no ves nada? O sea, cuando tú estás solito Tú no te destrabas de ninguna manera No, yo no hago eso Nada más me cuesta dormir Nada más Juntar, ¿tú tienes novia? Yo tengo novia ¿Por qué no tienes novia? Pues todavía ¡Todavía! ¿De qué color es la página Que tú ves Cuando estás solo en tu casa? La azul ¿Qué tiene de bueno esa página Que no tengan las otras? Ahí me destrabas ¿De qué manera? ¿Cómo te destrabas? ¿Tienes experto en eso? No es experto Si todo el mundo lo hace ¿Cuántas veces por semana? Todos los días Un consejo para toda la gente Que disfruta de esa página azul Que sigan viendo esa página Que con eso se destrabas Quiero que mi brother Cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Eh, os vuelvo a ir paredes ordeñales ¿De qué color es tu página favorita Cuando tú estás solo? Eh, negra ¿Por qué te llama la atención esa? Por Instagram No lo entiendo ¿Qué tiene que ver Instagram? No era la aplicación ¿Cuál es tu página favorita Que tú disfrutas? Piensa, piensa, piensa Bueno, ya Azul, pues ¿Qué tiene de bueno esa página azul? No, no sé No sabe, pero la ve igualmente No sabe, pero la disfruta A veces, a veces, mamá Te quiero preguntar algo Dime tú, ¿de qué color es la página? Eh, blanca Blanca ¿Cuál es esa página? Camarógrafo, ¿cuál es esa página blanca? ¿Nunca he escuchado esa página blanca? Facebook, en modo claro Ah, qué inocencia es ¿De qué color es la página que tú usas? A veces es negra A veces suele ser como entre amarilla ¿Negro con amarillo? Sí, negro con amarillo por ahí ¿De qué color es tu página favorita que tú utilizas cuando tú estás solo en tu casa? Eh, color gris ¿Cuál es esa? Bueno, Instagram, ando más en Instagram Es como un color Viene varios colores Como color es tornazol Bueno, la página más ¿Y Instagram es lo que tú utilizas? Sí, madre Segundo, ¿no está tu novia y tú andas como que muy c*** y te pones a ver Instagram? No, no Sino que te pregunto Cuando tú estás solo en tu casa, ¿cómo te destraba? ¿Qué color es esa página? Eh, tornazol Un consejo para toda la gente que se destraba solito en su casa Que se destraben bien Ya, ya, posi, posi A ver, no, yo quiero donar sangre ahorita, vente, 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 vamo para que me saques la sangre ahorita mismo, ñaño Tú eres experto sacando sangre, ¿verdad? No Yo te quiero preguntar una cosa así, sencilla, algo rapidito ¿De qué color es la página que tú ves cuando estás solito en tu casa y no hay nadie? Azul ¡Color azul! ¡Bien! Ah, chocala por esos cinco azules ¿Qué tiene de bueno esa página azul? No te voy a que perder nada No te voy a que perder nada